Bueno, independientemente de que se ha pitado un penalti que para todo el mundo creo que es evidente que no ha sido, creo que nosotros no hemos estado bien, el Atleti ha ido todo el rato a remolque, nos han metido dos goles en errores nuestros y han salido con una intensidad igual, a priori mejor que nosotros. Nosotros somos muy fuertes en la presión y hoy no hemos estado del todo decisivos en la presión y no hemos podido robar en campo contrario que sabemos lo que nos da. Entonces a partir de ahí las valoraciones son bastante negativas, pero bueno, no hay tiempo para lamentaciones, ahora hay que tragar, apretar el puño, sabemos que la gente está dolida con nosotros, nosotros mismos estamos dolidos con nosotros mismos porque no han salido las cosas como todos esperábamos y como todos queríamos, pero pedir perdón, sabemos que es un derbi y que a todos nos hubiese gustado ganarlo, pero el miércoles tenemos otra oportunidad de poder resarcirnos, de saber la importancia que tiene para nosotros la Copa, sabemos que la gente va a estar con nosotros y vamos a intentar dar lo máximo para que la gente se vuelva a sentir orgullosa de nosotros. Bueno, en el momento, 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 ya no lo que se ha adelgado en la presión, ya no lo que se ha ido. Lo que hacemos es que el partido se ha ido, y nos ha ido el partido, y en el momento, ya no nos ha ido. Jokaldi batek edan erabaki du, es usted, jokaldi oso justu-justu baten penalti pitatzea, azkenan partidua erabaki da. Egia da, egia da, sentxasioak, obeak direla, puntuak baino, egia da, 2 puntu lortu ditugola bakarrik, bueltatu ganetik, baina bueno, Holanda, eta ez dagoia atxera beratu beharrik, es, aurrera, lanera berriro, eta irupuntoiek esamamesena lortzera bai ala. Ba, inoski, hori partidu politaukagu kopan aztezkenean, horregatik gaurkoa aztu, eta urrengo partiduan behiratzen azi beharko gara, eta bueno, esperu gu, ba, zama mesen gaur egendeakin, ba, gaurko, ba, sentxasioak, hori, ba, kentzea, eta, da, bueno, urrengo ronda rapazatzea. Uta, gu, baina gaur, ba, gauratzen azi beharkoak, Gracias.